Una herencia pesada. Ramón Mestre se reunió con sus secretarios en el primer día de su gestión. El intendente aseguró que la municipalidad está en quiebra y denunció que Giacomino firmó más de 800 decretos en su último día de gobierno. Mestre envió un proyecto al consejo para emitir títulos y pagar deudas a los proveedores. Marcando la cancha. José Manuel de la Sota se reunió con todo el gabinete en su primer día de gobierno. El gobernador aseguró que quiere solucionar el conflicto salarial cuanto antes y adelantó que recibirá todos los gremios esta semana. Además adelantó que no habrá un bono para los empleados estatales y confirmó que mañana visitará al intendente Ramón Mestre. Furia natural. Un temporal de granizo azotó la localidad de Alpacorral en el sur de la provincia. La piedra sorprendió a miles de turistas que estaban en el lugar por el fin de semana largo. Cerca de 100 personas sufrieron lesiones. La tormenta causó daños en más de 200 vehículos y en cientos de casas. Un enfermo terminal. El hospital de urgencias atraviesa uno de los peores momentos. Los empleados denuncian que por falta de personal debieron reducir a la mitad la cantidad de camas en todos los sectores internados. Además, la unidad de cuidados intensivos está cerrada con candado hace una semana. Los delegados temen que se roben hasta los aparatos del sector. Mientras tanto, el hospital se quedó sin servicio de limpieza por falta de pago. Sin palabras. El mudo Vázquez tuvo la despedida soñada en Alverdi. El volante de Belgrano fue la figura del partido. Marcó el gol de la victoria. Fue ovacionado por todo el pueblo pirata. Franco, que seguirá su futuro en el Palermo de Italia, nos recibió en su casa de Carlos Paz. El mudo nos cuenta sus sensaciones, sus planes y su deseo de retirarse en Belgrano, en el club de sus amores. Ilusión en danza. Joaquín Ramírez es una de las candidatas a ganar bailando por un sueño. Acompañamos a la cordobesa durante uno de los ensayos en Carlos Paz. La cantante de Venida en Bailarina nos cuenta sus esperanzas, sus sueños y la relación con Marcelo Tinelli y el jurado.